Nosotros no vimos la falta, pero esta de Dante, Dante, sin duda la mira derecha, Dante, y esta de Verón, los paraguayos, y esta de Montenegro, se lleva a Verón un túnel, y esta es increíble la falla de Tony López, increíble frente a Bernal, y muy bien Bernal, y muy bien Abarreta, y el tiro de Palencia, esta es la acción que se anula, pero ¿por qué? Pero se anula por una jugada antes. Mucho antes, sí, desde el servicio. Venía corriendo, ahí mira, mira el calzón, ve el calzón, ve el calzón. A ver, a ver. Ve cómo le jala. Calón de Dante a Kivaldo. No, se le resbala la mano. Otras veces se le jalan más cosas que el calzón. ¿Cuál calzón? El calzoncillo. No, ¿quién fue el árbitro del partido?